Mami, S.T.A.G.R.V.I.N. Rapper, ma Maléfica, desayunas, maléfica Insane record, insane record Maléfica, por la noche se suelta Pero por el día vuelve a tener su inocencia Loquita la pongo y loquita la tengo Maléfica, por la noche se suelta Pero por el día vuelve a tener su inocencia Loquita la pongo y loquita la tengo Yo la que sigo porque ella se porta mal Tengo una cita con ella para frontear Le llamo, ella me llama, ella tiene mi celular Le llamo toda la noche, me lo pide sin parar Que nadie te esté mirando Que tengo una eforia y aquí los está esperando Mami, tú eres mía, que nadie te esté buscando Recuerda lo que hicimos para vernos, dime cuándo Se pone bien gangsta con el maleanteo Y por toda la noche cuatro con este perreo Por esto hasta solo cuidao que yo la breo La madre que ven y ahora me dice más perreo Guacha, guacha, guacha como lo hago La coneja mala está buscando a su mago Se borí maduro, sé que lo deshago Me la como lento, soy un desgraciado Chica mal portado, pero haber fumado La madura rica, estamos enredados Reggaeton maleado, es lo que andas buscando Se topó conmigo, ahora andamos guayando Ven, tócame, hazme lo que quieras, devórame Haz en ti lo nuestro, desnúdate Deja serte mía, compláceme, yeah Ahora me pasa cada que te veo Me veo de calzo, sin ti yo no veo No sé qué me pasa, me pierdo en deseo Me pierdo en deseo, te deseo a ti Maléfica, por la noche se suelda Pero por el día vuelve a tener su inocencia Loquita la pongo y loquita la tengo Maléfica, por la noche se suelda Pero por el día vuelve a tener su inocencia Loquita la pongo y loquita la tengo Yeah Uh, uh, side grip Oh yeah, best, el rapper ma Dímelo rapper De la inter-air, crey, y De ser famílica Uh, de ser famílica Maléfica Maléfica ¡Flo de flow!